buenas tardes familia como me les va hablando otra vez con jairo sepúlveda en este momento le estoy presentando una casa que vamos a pintar de diferente color en este momento le estamos dando pressure cleaning al techo para limpiarlo porque está demasiado sucio como pueden ver la cara en este momento tiene un color amarillo vamos a cambiarle de color pensar también el dry way en el momento estamos el proceso es lavarla bien las paredes las ventanas techo dry way patio todo y posteriormente en el día de mañana a cualquier momento vamos a ver a prepararla que significa colocarle cooking en las ventanas para evitar frustraciones de agua luego colocamos plástico en todas las ventanas papel en el piso procedemos a resenar las alguna rotura que tenga las paredes y posteriormente vamos a hacerle un primer para que la pintura pegue bien siempre usamos pintura sherby williams como pueden ver esta es la cara en este momento pintaremos también la cerca se pueden ver aquí el color que está color natural en el próximo vídeo yo les mostraré el proceso ya ha terminado le vamos a dar también pressure cleaning a esta a este fence para poderlo pintar posteriormente como pueden ver nosotros hacemos los trabajos garantizados usamos materiales de primera calidad me pueden llamar en cualquier momento a jairo al 954 394 12 27 o me pueden escribir a jairo sep 1 arroba con mail punto con con mucho gusto yo les daré un estimado con te completamente gratuito de lo que es la pintada de la casa o también pressure cleaning si necesitan no más optó necesitan echar sealer al roof al driveway lo que sea de todas maneras muchas gracias por la atención y esperamos saber el próximo vídeo con la casa terminada gracias